Luego de dos intentos fallidos, los corredores humanitarios comenzaron a funcionar hoy en Ucrania. Se trata de espacio de tiempo donde Rusia detendrá sus hostilidades y los civiles podrán evacuar para ponerse a salvo. La necesidad en Ucrania es la de partir. La severidad con la que Rusia ha atacado sus ciudades al norte, al este y al sur, impulsa no solo ese afán de evacuarlas, sino que planteó que los corredores humanitarios activos desde hoy se vean así. Improvisados, intrincados, pero no por eso descartables. Y es que, por ejemplo, los puentes derribados por los mismos soldados ucranianos para frenar el avance de tropas rusas son las arterias algo accidentadas, pero obligadas para el flujo de evacuación civil con destino a cualquier lugar que los lleve fuera de su país. Queremos la paz, no queremos la guerra, queremos liberar a nuestros hijos. Los niños están muriendo, mis hijos están allá en la guerra. Sumy, donde un ataque ruso durante la noche dejó varios muertos, entre ellos niños, es uno de esos tránsitos pactados, donde la artillería rusa se silencia por unas horas y los civiles salen. Irpin, en la periferia de Kiev y al sur Mariupol, son otros corredores por donde circulan también alimentos y medicinas. Con ese telón de fondo, el presidente de Ucrania, refiriéndose al respaldo de Occidente, lo califica como promesas vacías. Y mientras el presidente de Francia discutía esta realidad por videoconferencia, con su homólogo chino Xi Jinping y con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, cientos de migrantes ucranianos pisaban suelo polaco, francés y hasta israelí. A estos dos ritmos se mueve Ucrania, entre el éxodo y la llegada a un lugar seguro.